Yeah, yeah, yeah Baby, te ves bien con el panty Calvin Klein Y hoy te lo quiero quitar Dime qué tengo que hacer para hacerte mía Para poder buscarte y decirte un par de cosas No puedo aguantarme, yeah Y ahora es Christian New York, bota la surachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Christian New York, bota la surachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Subí un video con mis temas de bikini partito Le puse a mi reina como baila de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype, reandonos, Joel y Randy Yo estaba loco por probarte Bronciadita se baña en el sol, ey En la playita chupando bombón Cuerpo de botellita como la Chandon Va pa'l barrio, capea y escucha ningún proje Ahora es Christian New York, bota la surachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Yo te quiero hacer mía Soy sensual, es el bikini Pero hoy te lo voy a quitar Tan moja como niquini Yo estoy puesto pa' nadar Pa' borrarle todo el skinny Sin miedo te voy a robar Soy línea como Santini Nunca te me voy a olvidar, ey Baby, si ves que gustaste to' lo que él te regaló Me tiraste pa' que el lejos se te regaló Como siempre que terminas aquí Tu IG lleno de locos como mis VIP Que se llenan de choricas, piensas que tienen chance Mami, chate, te lo arranque Muchas caras lindas y sin personalidad Mami, tú tienes el balance Chequea mi balance Sé que tengo por lo que tú quieras Pero un poco más Me dice que está sola y llevo con velocidad Si tú vas a llegar a la tele Entonces quédate aquí, mami No pones la cara de una maldice Como dime hacer La tienes maría por ahí Dice que estás de allá Yo también la tengo maría por la puerta Aquí ya le da mi cama Dice que se va Pero se queda mucho más de lo que yo le pido Entonces dime quién está chula A mí no me mientes Pero te va a seguir el güigo Esa de que me trates indiferente Si ya no te ven por tu casa Fue que viniste a vivir en mi mente Cristian de Alba, to' la jurachis Yo te he visto to' de Versace Está caro, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Cristian de Alba, to' la jurachis Ponte pa' mí, si todo es allí Está caro, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Te hable de los caritas, cachí Roby, si quieres fácilmente con Roby Baby, sabes que él nunca falla como Kobe Ando con John, ando con John Ando con John, John, John Yeah Indica Flank ¿Quién está? Ando con Alejo Baby, de ninguna yo me dejo Basta